Hoy conocemos a Casbas, una amazona de 15 años que nos enseña cómo cuidar y mimar a los animales desde el Pony Club Aragón de Utebo. Uno llega aquí, coge su pony, su caballo, lo trae aquí a los preparadores, lo limpia, lo cepilla y luego se le ensilla con protectores y todo lo necesario para cada uno. Y luego cuando están ya preparados nos vamos a la pista, trabajamos y cuando venimos aquí igual los despreparamos, los duchamos si hace mucho calor. Es recomendable ducharlos todos los días, además si sudan mucho, si trabajan para prevenir hongos, enfermedades y de todo. Normalmente de diario se suele dar con agua, pero hay jabón especializado para caballos que tiene un pH neutro, que es para que no les dañe el pelo ni nada. Y luego hay algunos champús especiales, que son por ejemplo para tordos, que son los caballos blancos, que es para que se queden más blancos. Y los cuidamos, los patas, todo, y luego ya los llevamos a su cuadra o a su pado y ya se quedan fresquitos para el día siguiente, descansados y todo. Cada pony tiene una alimentación y tratamiento personalizado. Los ponis comen principalmente forraje y pienso, que puede estar compuesto de avena, también hay muchos tipos de cereales, cada uno tiene su propia dieta. Y también hay nutricionistas de ponis y todo, y bueno, de caballos, que te pueden hacer una dieta muy regulada y especializada justo solo para ese caballo. También hay ponis celíacos o que no pueden comer determinadas comidas, entonces también eso lo tienen especializado. De momento tenemos uno que se llama Oasis, que es el poni celíaco. También hay algunos que son intolerantes al lactoso, ahora bien pueden ser. El agua la tienen las 24 horas disponible, porque sobre todo ahora que hace tanto calor y todo, para que no se deshidraten. Casbas monta a diario y se acaba de quedar quinta en el Campeonato Nacional de Pony Español. Me aporta mucho amor, mucha tranquilidad y es una cosa que me parece un mundo muy bonito y que todo el mundo debería probarlo. A mí la verdad que me gustan mucho los animales, entonces pasar tiempo con ellos es muy bonito.